¿No fue también un error prometer mucho y no cumplirlo? No. Porque, por ejemplo, yo sigo esperando que me bajen el IGBA. Yo te voy a invitar a que el plan de gobierno, el resumen nomás, porque el otro es un choclón. Yo tengo el plan de gobierno. Cotejes lo que propusimos con lo que hicimos. Reducir el IGBA de 18 a 16, sigo esperando, subieron a 19. No, lo que pasó es que necesitábamos primero confrontar los retos de una economía en recesión. Necesitábamos aumentar el IGBA para poder cumplir ciertos programas sociales. Yo no digo que no haya servido. Y pero más, es más. Es más, este gobierno no lo ha cambiado. Es más. Pero seguimos esperando la reducción que se ofreció. ¿Por qué se ofreció? La recaudación fiscal como proporción del PBI subió de 12 a 16. Y todo está muy bien. Te estoy diciendo esto porque... ¿Por qué no se redujo de 18 a 16 el IGBA? Porque necesitábamos hacer caja para hacer obras sociales. De acuerdo, pero usted lo ofreció. Para asignar tiros. Entonces no hay que ofrecer lo que no se puede cumplir. No, no. Se ofreció. Cuando tú vas a una peluquería...